¿Y qué va a decir? ¿Qué es lo que dice? ¡A comer! ¿Cómo va a decir a comer? Sí, Cristian. Hola amigos, hoy vamos a preparar un pescado. Una mojarra deliciosa, solamente con varios ingredientes sencillísimos que se encuentran en casa. Hoy les vamos a enseñar cómo colgarlo, cómo amarrarlo. Vamos a prepararlo. Ahora vamos a preparar un pescado en un condimento muy sencillo también. Esto tiene vinagre, agua, también, un páprica, ajos. Y si ustedes quieren echarle tomillo laurel, genial. Sal, obviamente, al gusto para que ustedes lo disfruten. Cuando vayan a colgar sus carnes o pescado, en este caso, por favor, cuéngela a temperatura ambiente. Eso es importante porque el asador primero va a descongelar, después cocinar y le va a demorar muchísimo. Se engancha por los ojos. Entonces vamos a poner nuestros pescaditos así y también lo vamos a hacer la mallita porque si el pescado no está fresco, lo que va a pasar es que se va a descobotar de la cabeza. Entonces, para evitar esto, se le hace una mallita y también podemos rellenarlo. Si tú quieres, con cebollita, rodajas de tomate, pimentón, todo adentro y con la mallita va a ser genial. Tenemos nuestro pescadito así. Vamos a cogerle desde la colita hacia arriba. Entonces vamos a hacerle como un aro, primero así. Y de ahí vamos a empezar a tejer la canástica. Entonces es muy fácil. Solamente tienes que hacer de esta manera. Pasarlo, ¿no? Pasarlo por el hoyo así y después vamos tejiendo nuestro. La idea es no tener tantos accesorios porque tener accesorios pues no viene todo del mismo tamaño. Algunos vienen para una libra, para dos libras y a veces es muy grande o muy corto. Entonces simplemente así, lo pasamos así y tejemos nuestra... Este es hilo de amarrar tamales o de amarrar los pollitos. Lo mismo. Dejamos un espacio y hacemos así y vamos tejiendo nuestra mallita para que ella vaya agarrándose de ahí, de ahí colgarlo. Y no se va a soltar. Y para servirlo también es demasiado práctico porque solo cortamos este hilo y no tenemos más inconvenientes. Se cuelga de cualquier lado. Fíjense qué fácil es. Y vamos a... Exacto. Y amarrarlo, a tejerlo desde aquí para colgarlo si queremos de costado, si queremos tejerlo para colgarlo de lado o de arriba para abajo. Ya les muestro cómo. Entonces vamos haciendo la mallita así y terminamos aquí en donde empezamos. Para este pescadito que pesa más o menos dos libras estamos haciéndolo con un metro de hilo. Mire qué fácil es. Entonces yo lo puedo colgar. Mire cómo está la mallita por este lado también. Entonces podemos colgarlo. Ahora si queremos boca abajo así de esta manera o lo colgamos desde aquí. Así de esta manera desde la cabeza también. ¿Sí? O de costado pues desde aquí. Así de esta manera. Entonces como queramos podemos colgarlo así de esta manera para que no se suelte nuestro pescadito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Doradito por fuera, jugoso por dentro. Para eso es la parrilla. Para parrillar. Es decir, más cerca a la brasa para lograr este término. Este caramelizado. Este doradito que a todos nos encanta. Y sobre todo crujiente. Vea eso. Si ven. Que se pueden disfrutar. Asa diferente. Disfruta diferente amigos. ¡Felices asados!